Yo lo afirmo más, afirmando con esto que con el paso del tiempo, nuestros educados crecen en conocimientos y en valores. Yo no puedo cumplir estas palabras tan de recordar el libro que nos dio y nos acompañó durante todo el año escolar. Vamos a ver si lo recordamos. Unidos en comunidad, con la energía y amor, nosotros viviremos un ambiente de paz. Muy bien, con este lema superamos todos nuestros restos, ¿verdad que sí? De igual manera, no puedo terminar sin felicitarle por la conquista obtenida por cada uno de ustedes y la exhortación para que el año escolar que se avecina sea tomado como un reto para mejorar el que ya ha concluido. Felicidades para todos y para todas.